Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Ratotón y esta es mi historia. Odiaba ir al colegio, no me gustaba madurar nunca. A medida de los días me di cuenta que me estaba haciendo mayor. ¡Cada vez era más adulto! ¡Por fin podía hacer cosas de adultos! ¡Ya me valía por mí mismo! ¡Iba solo al colegio! ¡Iba a monopatín! ¡Me encantaba patinar! ¡Todos los días patinaba! ¡Pero un día me choqué! ¡Y así llegué al colegio! ¡Ahí está el colegio! ¡Suscríbete a las puertas blancas para saltar! ¡Le voy a mandar una nota a Ángela! ¡Toma Ángela! ¡En la nota pone que la amo! ¡La amo mucho! ¡Pero antes tengo que comer un poco! ¡Estoy hambriento! ¡Ne tapa! ¡Neciskás! ¡Que bueno está el pescado! ¡Esto es una delicia! ¡Está buenísimo! ¡Estoy hambriento! ¡Niam! 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 ¡Riquísimo! ¡Wow! ¡El conejito está merendando! ¡No! ¡Y Ángela está intentando obligar con ese! ¡Pero qué haces Ángela! ¡Ese malvado me quiere quitar a mi gatita! ¡Es mía! ¡Solo mía! ¡Yo quiero estar en el barrio! Hazte rápidamente con el mayor número que puedas de galletas con forma de pez. ¡Wow! ¡Ha llegado un juego de realidad virtual! ¡Debemos de encontrar los peces en la caja! ¡Wow! ¡Aquí no veo más! ¡Debemos de buscar por otros lados del cubo! ¡Como veis, están todos mis amigos en el cubo! ¡Esta Ángela estoy yo! ¡Y también están los conejitos! ¡¿Dónde estarán los peces?! ¡Necesito más peces para comer! ¡Sal a jugar! ¡Mira los cuadrados resplandecientes y tócalos en el mismo! ¡Ha llegado el momento de jugar el juego de diversión! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Es el color equivocado! ¡Debemos de tocar en los colores para que suene la melodía! ¡De esta manera ganaremos el juego! ¡Cada vez irá complicando más! ¡Ya sabéis que yo, Tom, soy un gato muy listo! ¡Posiblemente el gato más listo del planeta! ¡Aquí sí que seguramente completaré este juego fácilmente! ¡Debemos de tocar los colores en orden! ¡No me puedo confundir! ¡Dios! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡Soy un crack! ¡Así se hace! ¡Soy genial! ¡Me encanta este juego! ¡Es bien divertido! ¡Sí! ¡Ya queda poco para completar este videojuego! ¡Me lo voy a acabar! ¡Sí! Bienvenido al juego de reciclaje Arrastra y suelta para reciclar la batalla ¡Vamos! ¡Patinando! ¡Es hora de reciclar, amigos! ¡Es muy importante para el medio ambiente! ¡Vamos! En el colegio, ayudo en el reciclaje ¡De esta manera salvo el planeta! ¡Para que esté mucho más limpio! ¡Y es que los humanos son muy sucios! ¡Pero ya estoy yo, el gato Tom! ¡Para ayudar al planeta y a la naturaleza! ¡Vamos! ¡Es hora de saltar, amigos! ¡Mi juego favorito! Inténtalo de nuevo La gata Ángela me dará instrucciones ¡Mientras yo salto y salto! ¡Selto! ¡Selto! ¡Debo completar las mayores acrobacias posibles! ¡De esta manera conquistará a mi novia Ángela! ¡La verdad es que soy el mejor! ¡Nadie puede hacer estos trucos! ¡Sólo yo puedo saltar de esta manera! ¡Espero que os haya gustado mucho mi clase de saltos! ¡Así es mi vida! ¡Así es la vida del gato Tom en un día en la escuela! ¡Os mando un beso! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.